No sé en qué momento te adueñaste de mi piel Y sin pensarlo yo te... Bienvenido una vez más a Caliente TV Y alguien la más viral nos sorprende nuevamente Ya que en el Instagram de su hija publicó un video Donde llamó mucho la atención en el día de hoy Esta niña recuerden todos que es hija de Anual AA Y que Tecachi City Night viene siendo su padrastro Vamos a ver un poco de este video Que se ha hecho muy viral en todas las redes sociales Que linda la hija de Anuel y Yailin que se parece a su papá No sé en qué momento te adueñaste de mi piel Y sin pensarlo yo te empecé a querer Te soñé, te soñé, te esperé y estaré Siempre amándote 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 Es mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciéndote Que tú eres solo para mí Eres el sol de alumbra Y por todas las mañanas Contigo yo me siento bien Cuidándote De noche Tens